Oigan, tiene mucho que no les grabo aquí. Tengo un tiradero porque estuve arreglando aquí. Tenía un relajo, amigos, pero feo, feo, feo. Ya como de algunas cositas, lo que más utilizo y así, otras cosas que no utilizo mucho. Aquí están brochas. Aquí, por ejemplo, dejé aquí nada más estas que son las que utilizo más. Y aquí tengo otras similares que casi no utilizo. Entonces, aquí las guardé. Aquí tengo otras sombras que casi también no me pongo muchas sombras. Por eso que tengo dos paletas y aquí unas pequeñitas. Casi no me pongo sombra. De hecho, ahorita les voy a mostrar mi maquillaje. Me maquillé, no sé. Nada más como que me inspiré. Al momento como que dije, me voy a maquillar. Aquí tengo unos shorts que no sé dónde ponerlos, amigos. Ya tengo lleno todo esto. Creo que los voy a poner en el clóset. Es que me los traje del clóset para acá. Miren, estas son unas vitaminas de la marca Nuskin. Solamente que ya están algo sucias de que estaban entre mi maquillaje. Estas son para las uñas, el cabello y la piel. Y estas otras son para antioxidantes y para tener buenas defensas y todo eso. A ver. Aquí está. Creo que sí se vea. Ya las he tomado, solo que se me olvida. Estas son de Liam. Ya les hablé de ellas en mi canal de cocina. Y en Instagram son unas gomitas que son para... Que traen Omega 3. El Omega 3 es súper bueno para... Se llama como Megamentes, creo. No recuerdo muy bien. Mighty Minds. Y pues a Liam le gustan mucho, la verdad. Traen Omega 3 que es súper bueno para el cerebro. De este lado tengo, miren. Un cubrebocas que le regaló. Le mandó mi amiga Gaby a Katy. Y pues aquí algunas cositas que saqué, amigos. Esta vaselina me la voy a llevar al baño porque me la aplico en el cabello y en las piernas. Espero que hayan visto ese video de mi rutina, de cómo las cuido. De este lado tengo algo de maquillaje que, por ejemplo, este ya... Yo creo que ya está más de caducado. Este otro. Un delineador. Que tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Tengo muchísimo tiempo con él. Y creo que me irrita ya los ojos. Yo creo que ya está caducado. Y estos dos que son lipstick, pero ya súper viejitos. Bálsamo para los labios, perdón. Y más cosas que saqué. Entonces las voy a tirar para... Para... Para tener más espacio. Y siento que sí, ya voy depurando. Yo no tengo mucho maquillaje, amigas. Antes tenía un montononal. Pero... Me di cuenta que como que nada más estaba... ¿Cómo se dice? Que no utilizaba todos. Este me estaba echando a perder. Se me echó a perder mucho. Así que ya nada más tengo el básico. Y siento que aún así no es tan minimalista como yo quisiera. Ah, claro. No soy minimalista, ¿eh? Pero pues sí me gusta como que esa onda de tener menos cositas. Bueno, tener lo básico, lo que se necesita. Lo que se requiere. Pero pues aún así siento que tengo más. Quisiera tener un poquito menos, pero tampoco puedo tanto. Y miren, de este lado ando. Me maquillé. Me maquillé con los dedos. Con este dedito me estuve maquillando. Y creo que me gustó. Después de eso me vi como que muy ojerosa y con unos granitos. Así que me puse base. Y ando aquí bien fodonga. Ay, a ver. Esto negro que ven. Es la tirita de la cámara. Ando bien fodonga. Con short y toda la cosa. Este es mi outfit para andar limpiando y bien maquillada. Nada más como que al momento me dio la inspiración. Y súper rápido. Entonces creo que modificaré mi forma de maquillarme con los dedos. Difumino mejor con los dedos que con la brocha. Sí, miren y me apliqué bien la base. Sí, me puse una capa bien, bien, bien ligerita. Me han salido muchas manchitas. De hecho, les voy a subir un video. Tengo que probar una mascarilla que por ahí me pasaron ustedes en los comentarios de otros videos. Voy a probarla y si me funciona, ahí se las traigo. Así que nada más. El día de hoy... No les he grabado mucho, amigos. El día de hoy es sábado 20... Ay, 20. No sé qué. A ver, espérenme. Sábado 27 de junio. Wow, qué rápido, amigos. Tengo mucho que no les daba la fecha desde que dejé de hacer videos. Creo que por abril. Pero pues bueno, ustedes saben a qué andaré un poquito perdida. Ahí sí hacemos algunas cositas en la semana. La semana pasada les hubiera grabado vlog. Fuimos a un lugar bien bonito. En Instagram les compartí un poco. Así que vayan a seguirme por allá. Y pues aquí voy a seguir limpiando bien arreglada. Ya limpié súper bien mi baño. A más no poder... El piso no lo trapie, lo tallé. De igual manera la tina y todo eso es de la semana. Siempre lo limpio, el baño. Y qué más, qué más, qué más. Y mi cocina también. Les doy una limpiada a fondo. Tallé muy bien los gabinetes porque luego se les hace como grasita. Nosotros los mexicanos cocinamos con mucho aceite, amigos. Y eso que siento que yo no cocino con tanto. Pero aún así se les hace como grasita a los muebles de la cocina. Así que le limpio muy bien. Y como la Katy estaba durmiendo, estoy dejando por último mi cuarto. Así que aproveché para limpiar mi maquillaje porque tenía un desorden horrible. Y para depurar, depurar. He estado haciendo eso. A pesar de que cuando nos mudamos, tiré muchísimas cosas. Como que aún así siento que poco a poquito aquí he ido tirando un poquito más. Depurando más que nada. Pero pues nada más, quería saludarlos. Tengo mucho que platicarles. Disculpen si no vuelvo así como que al 100. Me desacostumbré de hacer videos. Entonces poco a poquito... Ay, el piojo. Poco a poquito las iré... ¿Qué, mi amor? Poco a poquito las iré actualizando y todo eso. Así que las dejo porque a mi chillona ya vino para acá. Ya me sacó algunas cosas que dejé por ahí. Y pues nada más. Me deja limpiar porque como de repente le doy cositas. Miren, por ejemplo. Le fui dando esto que es basura. Le di aquí un mini tripié. No, es un selfie stick que me rompió Liam. Que ya le di su buena regañada. Y ahí le fui dando cositas para que se entretuviera y me dejara... Me dejara. No, me dejara limpiar. Oiganla. Bueno, ya. Los dejo, los dejo. En lo que le doy aquí un poquito de pecho a Katy. Les platico. El día de hoy hice molin. Yo por qué estoy hablando con... Y todo el tiempo. El día de ayer. De hecho, espérenme. Me voy a rascar la nariz. Ajá. El día de ayer hice mole almendrado. Vi la receta. Aquí les voy a contar un story time. Una... Una anécdota. La vez pasada quise hacer mole de almendras. Ahí tenía unas almendras. Amigos, estaban rancias las almendras. Dañó el mole, pero pues así no lo comimos. Y pues tiene días, semanas. Se compre almendras. Ya me les iba a acabar, de hecho. Estoy viendo por la ventana que está lloviendo. Y pues hice bastante. Me salió bastante. Y le vamos a invitar a los chicos. Mi cuñado y Emanuel. Ema. Ema. Es que me preguntan que por qué le decimos Ema. Es porque se llama Emanuel. Ema. Ajá. Pero es este... Ya sé que es nombre... Ema es nombre de mujer. Pero así le decimos. No se agüita a él. Y pues van a pasar. Van a pasar. Les invité un poquito. Porque sí salió demasiado. Y aún así me sobró mole. Y lo voy a guardar para hacer unas en moladas o así. Hice también bastante arroz. Y ahorita me acaba de hablar Sergio. Le pedí que trajera teleras. Porque salen más ricos. El mole con teleras. Pero sí, no hay. Le dije que trajera tortillas. Porque también lo tengo. ¿Qué más les iba a contar? Pues sí, nada más. Y pues sí. Ay, mi mamá no se me cansa. Ahí vean mi papada. Es que amigos, este nunca ha sido de mi ángulo. Pues nada más, nada más. Aquí les grabo. Porque le estoy dando pecho a la pequeña. Aún sigue tomando. Yo sé que va a haber muchas por ahí que van a decir. Pero como ya está bien grande. Tiene un año y medio apenas. Yo sé. Pero pues aún les sigo dando. Tiene muchos beneficios. No come solamente. Estoy allá. Desayunó. Almorzó. Almorzó. Sí. Almorzó y comió. Y pues esto es como que un extra. Se relajan un poquito. Y bueno. Tiene muchos beneficios que no terminaría yo de decirles. Y pues nada más, nada más. Me da gusto saludarlos. Se me olvida la cámara de repente. Pero pues aquí les estaré grabando para las personitas que siguen aquí en este canal. Esperándome. Muchas, muchas gracias. Y pues nada más. Ya me soltó la lluvia. Miren. Les enseño mi mesa. Así ha estado últimamente. Con toda esa medicina. De hecho, una ya la voy a guardar. De hecho, nada más son estas. Miren. Esta es de Liam. Y esta es de Katy. Y sus merecidas jeringas. Y la demás es Tylenol e Ibuprofen. Que le estuve dando Liam antes de llevarlo al hospital. Y unos opositorios con Tylenol. Que le estaban ayudando a Katy. Porque me escupía la medicina. Pero así es como ha estado mi mesa. De hecho, ya voy a guardar estos ahorita. Nada más me voy a quedar con estos dos. Miren. De este lado. Yo ya había limpiado mi mesa. De hecho, hasta tengo aquí estos trapitos colgados. Porque ahí los dejo secando. Solo que el mole se espesó demasiado. Así que le eché más. Miren. Me salió bastante. Yo misma lo hice. Espero hacerles la receta. Es mole almendrado. Dulce. Porque a mí me gusta dulce. Hice también arroz. Aquí ya. Ya les guardé a los chicos. Nada más son dos. Así siento. Los voy a echar. Tal vez otro poquito. Mole. Les eché aquí cuatro piezas. Y pues estoy esperando a echarle este poquito más. A que se caliente bien el mole. Y que llena un poquito. Para. Yo creo que les voy a dar aquí aparte. Es que lo que pasa es que no tengo muchos toppers, amigos. Y estos chicos me lo vayan a perder. Así que mejor les doy a estos. Bueno, pues sí. Aquí vamos a esperar a que el mole se caliente. Porque les digo. Este está frío. Ahora tengo que darle otra pasadita a mi. A mi estufa. Miren. De este lado puse el arroz. Está chiquita la olla. Pero le cabe bastante. La cara. Sí. Es una ollita. Una cazuelita. Y ahora sí ya está listo. Miren. Creí que no iba a caber. Pero sí. Aquí cabía muy bien. Es que no tengo otra tapita. De este. Y aún así este está medio flojito. Les voy a decir que tengan cuidado que lo agarren bien. No se me va a tapar el mole. No se me va a tapar el mole. Le voy a dar doble porque está delgadita. Ahí está ya. Ya llegó Sergio en la casa, amigo. Ya se bañó. Ahorita se está cambiando. Ya se le viene. Así quedó el mole. Creo que me quedó un poquito más espeso. Lo vamos a acompañar con arroz y mi mamá con mole. Este es para la pequeña. Y este es para Liam. Le eché muy poquito pollo. No le echa mole porque me salió un poquitito picoso. Y él no come nada picante. Así que provechito. Ay, por fin terminé de guardar las cosas que trajo Sergio del Super. Uno de ellos fue estos. Ya este. Traían un plástico. Lo desinfecté. Y pues esto está limpio. Traía el plástico encima. Miren, también me llegó de Amazon esto que es una crema. Es la primera. No, en realidad no es la primera vez. Es una crema para depilar las piernas. Y yo quiero depilar mis brazos porque están súper peluditos. No se ve tanto, pero... Está... O sea, ahí se ve un poquito. Vean. Y no me gustan. Me los iba a aclarar. A poner así como rubios. Pero no. Prefiero quitármelos a ver qué tal. Aunque yo sé que estos cubren del sol. Y... Son muy buenos. Pero estéticamente no me gustan. Así que voy a ver qué tal. Pues más que nada. Pero para las piernas, sí. Vi que es muy bueno. Así que yo dije, vamos a volver a intentar. Hace tiempo así me las depilaba. Y tal vez también para el bigote. Voy a ver si lo puedo aplicar en la cara. Para el bello facial. Y pues nada más también. Hoy me quiero pintar mi cabello. Miren, les voy a enseñar qué tinte voy a usar. Me voy a aplicar dos tintes. Porque ya este... Ya mi cabello creció. Va a ser este. El R48. Intense. Deep. A ver qué tal. No creo que me agarre ese color. Porque mi cabello es súper, súper negro. Me va a agarrar ahí. Y un poquito más oscuro que el último. A ver, a ver qué tal. A ver si no. No me arrepiento. Pero pues aquí les muestro. Porque eso que me van a preguntar. Mariana, ¿cuál utilizaste? Pues este. Nada más estoy esperando a bañar a Liam. Ya bañé a Katy. Y por último me voy a bañar yo. Pero ya después de que me aplique este... Este... Ay, ¿cómo se llama? Tinte. Oigan, ya me voy a... Ya me voy a pintar mi cabello. Le acabo de poner a Katy una película. Yo tengo unas ojeras que ni el maquillaje... Tengo maquillaje correcto. Aquí sí. Aquí no. Nada más por la base. Pero me puse un poquito mortales. Tengo que dormir muy bien. Bueno, ustedes saben. Cuando uno se nos enferma a los pequeños. Ni duerme uno por estarlos viendo. Bueno, yo por estar viendo que a Katy no se les duviera la fiebre. Domingo y lunes y martes. Y el jueves y viernes. Y también a la noche. Cuidando el día. Entonces prácticamente no he dormido bien. Ando así por el café. Todo gracias al café. Y miren. En la taza. Y aquí en el lavabo. Ya puse este plástico para no manchar. La vez pasada manché la tapa de la taza. Y trabajó muchísimo en quitársele esa mancha. Porque ustedes saben. Es este. Tinta para cabello. Entonces ya le puse un poquito aquí. Ya sé mi. Perdón. Se acabó de comer. Cuando es mole. Yo repito demasiado. Ya puse para arriba. Ahorita les muestro. Se debo en las palabras. Ya no estoy acostumbrada a hacer vlogs. Ya no. Ya no. Es que se acostumbra un amigo. Les invito a que ustedes hagan un intento de grabar un vlog. Así. Grábenlo. Y súbanlo. Y me lo mandan. Bueno. O me dicen. Mariana. Me mandan el link por Instagram. Para que vaya a ver su vlog de ustedes. Que sí. Sí cuesta trabajo. Como que abrirse con la gente. Y luego como que a la hora de hablar las palabras no te salen. Como que dices cosas que no son. O las dices mal. Como que se escucha mal lo que dices. Y no te das cuenta. Como que a la hora que estás hablando. Bueno. Pues sí. Me lo voy a pintar. A ver qué tal me queda. Y los voy a desmaquillar. Les digo. Vamos a ver. Lo que estaba arreglando de mi maquillaje. Y dije. A ver. Voy a pintarme. No. Voy a maquillar. A ver qué tal. Y pues me gustó. Les digo. Me lo difuminé con los dedos. Y creo que es mejor. Creo que así voy a comenzar a maquillarme. Pero bueno. Mucha holadera. Las dejo. Porque quiero. Quiero pintarme el cabello. Ya tengo. Mira. Todo esto ya es cabello nuevo. Y ya creo que para acá. Ya es este mi. Ay. Creo que tengo la lagaña. Me ando aquí quitando las lagañas. Hasta que veo la cámara. Es donde me acuerdo. Me preguntan. Mariana. ¿Por qué siempre estás quitando las lagañas? Es que. No tengo un espejo. Enfrente. Además de cuando pongo la cámara. Pues ya digo. Ay. Si te hay algunas lagañitas por ahí. Pero si miren. Estos cabellitos. Que se acuerdan. Que se me vinieron aquí enfrente. Pues ya están súper. Súper largos. Véanlos. Son de cuando me quedé calvita. De. De amamantar a Katy. Y pues me salieron también de este lado. Pero ya se agarraron para acá atrás. De igual manera. También por aquí encontré. Miren. Estos cabellos. Que yo creo. Yo creo que se me cayeron. Jamás me di cuenta. Y pues. Ya por aquí los veo. Pero pues. Nada más. Estoy muy feliz. Por volverles a grabar nuevamente. Esta es mi blusa para andar aquí en la casa. Es como que para chanquear. De hecho. Quiero comprarme más blusas. Así como para estar aquí en la casa. Porque tengo súper poquitas. Siempre me pongo las mismas. Entonces quiero comprarme así. Estas cómodas de cuello V. Se le marcan un montón las venas. Esto lo tengo. Dato curioso. Lo tengo por mi mami. Mi mami es súper blanca. Y aquí se le marcan. Yo no sé por qué a mí se me ven. Si yo no soy tan blanca. Este. Ajá. Quiero comprarme en Marshalls. Más playeritas. Así de ese tipo. Que son como baratitas. De cinco dólares. Para estar aquí en la casa. Esta de hecho se me ha guado bien feo. Pero está bien incómoda. Para andar aquí. Limpiando. Andar de chacha. Ay perdón. Tuve que. Que ir a ver a Katy. Porque está viendo una película. Su papá la está viendo. Pero pues. Gritó y me espanté. Por cierto. Ya abrieron Marshalls. Es una tienda de ropa. Y ya quiero ir a mi bus. Ya quiero ir. La otra vez pasamos con Sergio. Le dije. A ver llámame. No. Él fue al banco. Está cerca del banco. Y dije. Bueno. Lo vi ahí de lejos. Hola chiquita. ¿Cómo estás? Quiero ir sola obviamente. Con mi cubrebocas. Y desinfectándome bien mis manos. Aquí ya están comenzando a abrir poco a poco. Y se tardaron. En este estado donde vivo. Gracias a Dios. Como que se puso más estricto. Pero me di cuenta que en otros estados. California. Texas. Incluso Nueva York. Que fue el epicentro. La gente ya anda como sin nada. Unos con cubrebocas. Otros sin cubrebocas. Yo siempre ando con cubrebocas. Me lo quito. Porque sí es sofocante. Pero cuando veo que no hay gente. Ya como lo vuelvo a poner. Porque si en el calor. Uno se sofoca. Y. Pues quiero ir sola. Sola. Ya les dije a Sergio. Como que es algo que necesito. Para. Porque ya es mucho encierro amigos. También uno como mami. Pues. Nos gusta ir de compras. Antes iba. Allá en Nueva York. Con mis amigas. Bueno. Con mi amiga Gaby. Amiga. Estás viendo este video. Saludos. Y este. Pues te extraña uno aquí. Ya tengo de hecho. Una amiga. Ya hice una amiga. Aquí en Nueva Jersey. De hecho. Ve mis videos también. Me seguí en Instagram. Es una larga historia. Luego se las cuento. Y este. A ver si en un futuro. Ya que pase la pandemia. Cuando la visitemos. Pues. Conocerla. Ustedes la conozcan. Yo ya la conocí. Ella me visitó. De igual manera. Ella. Está en cuarentena. Igual que nosotros. Tiene una niña de 5 años. De la edad de Liam. Jugaron un poquito bien. Al principio no tanto. Con ella. Porque Liam es un poquito penoso. Ya casi que se iban. Comenzaron a jugar súper bien. Y. Y. Pues. Quiero que. Y. Pues hemos estado platicando. A ver si hay un futuro. Ya que pase todo esto. Puedes. Visitarla. Visitarla. Y. Pues nada más. Quería ver qué es eso. Aquí. Un extra. Un poquito. Pero. Me voy a pintar mi cabello. Y. Porque lo necesito amigos. Pero me voy a echar primero vaselina. Miren. Aquí alcé la. La. Cortina. Para que no se manche. Pues aquí de este lado también puse plástico. Ahí en la taza también. Para no manchar. Porque este es de plástico. Esto yo sé que no. Pero no. No se crean. Este es como una piedra. No sé cómo llamarle. Se me van los nombres. Cerámica es. No. No me acuerdo qué material es. Pero este. Se mancha de todos modos. Se va con el tiempo. Pero tarda. No quiero que esté manchado. Vaselina. Para echarme alrededor de la cara. Y no mancharme. Y pues bueno. Vamos a comenzar. Me gustó mi. Un poquito mi peinado. Me lo hice de rápido. Ya está más. Más griñudo que nada. Mi maquillaje. Y mi blusa aquí toda ahogada. Pero es mi favorita. Es mi favorita. Todos tenemos una blusa para chanclear. Favorita. Para chanclear. Para los que están en otro país. Que no entiendan que es chanclear. Como que referente a las chanclas. Para andar en la casa. Ahí. Fodonga. Toda deshecha. Con outfit para limpiar. Y toda la cosa. Bueno. Los dejo. Los dejo. Miren. Ya vieron que mi cámara. Está aquí un poquito abierta. Nunca la llevé a arreglar. Porque luego dicen que te las entregan peor. A ver si. A ver si en unos. En un añito. Compro otra. Otra de esta. Ya. Ya que este canal nos deje un poco más. A ver. Ya. No. De hecho esta cámara la compré con las ganancias de mi canal de belleza. ¿No? Con el de vlogs. En este canal de vlogs no gano la millonada. Es el canal en el que genero más poquito dinero. Pero yo lo hago de todo corazón. Para mí los vlogs nunca ha sido. Nunca ha sido mi negocio. O que lo vea así como que para hacer dinero. Porque es el canal que menos me deja. Pero a mí me encanta. Es por eso que yo me voy y regreso. Porque no. No me preocupa mucho. Mi canal de belleza y el de cocina. Sí son los que gracias a Dios me generan más. Porque tengo. No por los videos recientes. Pero sí tengo varios videos. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes que nos ven. Ay. Estoy viendo. Sí para allá. Espero que esté viendo bien. Ajá. Gracias a ustedes que nos ven. Que tengo varios videos virales. Con más del millón. Y pues algunos videos también de cocina. Que se han hecho un poquito virales. Que mes con mes. Va generando dinero. Es como. Es como una pequeña cadenita. No sé si me entienden. Las cosas en videos me entienden. Entonces este canal como. Sí me deja dinero. Muy poco. 300 dólares. Y estoy hablando de mucho. Al mes. Entonces no. 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 Para mí no es negocio. Pero a mí me encanta hacer vlogs. Así que. Mientras ustedes quieran. Y yo también. Obviamente. Y tenga tiempo. Y mis pequeños me dejen. Pues aquí voy a seguir haciendo videos. Y pues. Nada más. Nada más. Los dejo ya. Ya he estado hablando mucho. Disculpen. 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 Lo que voy a hacer. Es aplicarme aquí. Bueno. Toda la frente. De hecho. Para no mancharme. Vaselina. Este truquito. Háganlo cuando se pique del cabello. Para que no les quede. No les quede pintada. La primera vez que me pinté el cabello de rojo. Ahí traía las orejas todas rojas. Y la verdad. Que no me gustó. La oreja es así. Me la lleno todita de. Creo que una de ustedes. Me pasó ese truco. También aquí. Échense bastante. Todos los más después de eso nos bañamos. Nada más. Se echa muy bien jabón. Y en el cuello. Porque no te creas. Cuando te cae el cabello. Pon el cuello por la espalda. Te lo manchas. Adónde te alcanzas. Porque yo no me alcanzo mucho. Voy a ponerlo hasta aquí. Amigos. Pues sí. Hasta el cuello. No. Y ya está muy bien. Eso no hay problema. Ay. Pero vos querés mancharme esta blusa. Pues yo creo que ya. Ya para que me deshagan esta blusa. Porque si ya. El cuello está muy feo. ¿Verdad? Disculpen. 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 Pero ustedes saben que aquí. No hay filtros. Ya está las manos. Las manos me he echado un poquito para no. Oh. No traigo antes. No necesito. Pero bueno. Ya. Ya me lo apliqué. Así que me voy a quitar el cabello. Ahí sí los dejo. Quisiera grabarles. Pero. Quiero estar me viendo en el espejo. En la cámara. Ahorita pues me estaba viendo aquí. En el monitor de la cámara. Pero no es suficiente. Quiero estar seguro. Así que voy a poner un poquito de música. Y ahorita las veo. Perdón. La gordita que ya está. Se le secó el cabello y toda la cosa. A ella fue la primera que bañé. Oigan. Mi cabello sigue secando. Lista para apestar toda la semana. ¿A qué es? ¿Huperóxido? No sé qué. Que sea lo que uno huele. Ahorita me voy a hacer unos masajes en mi cara. Que son como. Ahorita les voy a enseñar con qué. Si les prometo el video. No se lo voy a traer. Ustedes ya saben. Les he prometido muchísimos videos. Que luego no se los traigo por falta de tiempo. Y así. Si ustedes quieren buscar esos videos. Aparte aquí en YouTube. Búsquenlo. Miren. Esto me los compré en Amazon. De hecho tengo otra. Que es rosita. Pero estos pequeños me la perdieron. De hecho me gusta más la otra rosita. Esta la compré en Amazon por 15 dólares creo. O no. Sí. Aquí tengo los dos. Miren. Esta la compré en Marshalls. Hace mucho tiempo. Cuando aún estaba abierto. Bueno. Ya está abierto de nuevo. Y esta la compré en Amazon. No me gustó mucho. Pero hace su trabajo. Esa verde dry. Esta. Washa. Washa. No recuerdo cómo se llama. Es para dar masajes en el rostro. Y son muy buenos. Busquen. Busquen videos. Porque no les voy a saber explicar bien. Esto te ayuda a adelgazar la cara. Bueno. No adelgazarla. Son como masajes para ir eliminando el. Porque a veces retenemos líquidos en la cara. Ustedes han dado cuenta. Mi cara es súper súper gordita. Así yo. Desde que estaba muy delgadita. Mi cara es anchita. Y más si me grabo aquí muy cerca. Se me vea más. Pero sí. Sí he notado cambios. Aparte de que estoy bajando de peso. No nada más es esto. Pero sí. Una vez a la semana me doy un masaje. Tal vez si te lo digas más seguido. Yo sinceramente. Por falta de tiempo. No lo hago. Y también me doy masajes. Estos son como tipo masajes. Para desinflamar nuestra cara. Para eliminar los líquidos. Que tenemos retenidos. Hay mayor información. Esta yo la aprendí en videos. Vi muchísimos. Muchísimos videos. Que les digo. Comencé con esta. Y he visto personas que lo hacen así. Así no se hace. Todo tienes que hacerlo. Hacia atrás. Hacia atrás. Y tienes que. Dar aquí unos ligeros masajitos. Y te ayudan con eso. De las marquitas. Remueven la circulación. Te ayudan a eliminar. Yo porque no lo hago tan seguido. Sinceramente. A eliminar los poros abiertos. Que tenemos aquí. De hecho. Después de terminar. De hacerme todo esto. Mi cara se me pone. Súper roja de aquí. Por lo mismo. De que promueve. La circulación de la sangre. En nuestro rostro. Y eso es lo que nos ayuda. Y alguien aquí. Miren. Eso le encanta. Estar jugando con eso. La griñuda. Pero. La que más me gusta. Es esta. Ir con. Bueno. Ahorita no traigo crema. Tienes que ponerte una crema. Para que resbale. E ir. Haciendo estos masajes. Y pues. Vas eliminando los líquidos retenidos. Que tenemos en nuestra cara. También es súper bueno para la papada. Ya aún tengo. De repente. A veces como que. De repente. También de la cámara. A veces. Miren así. Se me va a servir una papada enorme. Porque no es mi ángulo este. No es mi ángulo. Así pues ya no se ve tanto. Y pues no es que tenga tanto. Sino que simplemente. El ángulo. A ver. No es que al hacer esto. Bajo mi cara. Entonces se ve. Entonces. Si veo así. Pues. Se ve muy poquita. Pero. Hashtag. Siempre papada. Bueno. A ver. Voy a. Voy a hacerme esos masajes. En lo que dejo que mi cabeza. Llegué secas. Bájale mamá. Oquito que. Oigan. Ya terminé de hacer mis masajes. Yo creo que ya me voy a quitar mi. Ay. Mi de este. Ay. Me quedó la cara un poquito grasosa. Ahorita. Eso es por la crema. Para que. El rolito. Este. El rollito. Resbale. Yo sigo. Igual de ojerosa. Creo que en unos. Días se me quita. Y. Creo que se me ve igual. Más que. Mi cuero cabellito. Queda súper rojo. Pero con el. Con unas lavadas se va. Yo creo. Les digo. Yo estoy haciendo. Esos. Masajes para mi cara. Y les digo. Si he visto un poquito de cambios. No la gran cosa. No la. Bichectomía. Pero sí. De hecho me gustaría. Cuando sea rica. Me voy a hacer una bichectomía. Me voy a hacer una rinoplastía. Labios. No. Creo que labios no me haría. Los tengo ahí dos. Tres. ¿Y qué más me haría? Una liposucción también. Para no hacer ejercicio. Y oigan. Yo no sabía que existe eso. De que lo viene una serie. En esta serie. De rica. Famosa latina. Que. Que dicen. Que ya existen. Como tipo. Implantes. Para que te pongan en el abdomen. Que se vieran. Como si fuera tu six pack. Oigan. Qué padre eso. Pero no. Todo eso. De. De. Implantes. Si me da un poquito de miedo. Las siliconas. Se han hecho tantas cosas. Que. En un momento. Como que sí pensé. Pero obviamente. Mucho. Mucho. Después de. De que mis hijos. Ya estén un poquito más grandes. Ya esté segura. Bueno. Siento que ya estoy. Un 99.9%. Que no quiero tener más hijos. Pero ahora existe un 1%. Entonces ya. O ya que me operara. Yo creo. Ya que me operara. Para no tener hijos. Pensaba en sí. Ponerme a lo mejor. Implantes de pecho. Pero con tantas cosas que se dicen. Que yo creo que. Ya. No. Y pues. Implantes en el estómago. Para que se te vea. Así como un six pack. Siento que no hay. Pompis. No. Con ejercicio. Rápido. Se comienzan a marcar. Pero bueno. Hasta que me. Se me seque en el cabello. Y en el sol. Se me va a ver. Y después de las lavadas. Se me va a comenzar a ver más rojo. Alguien juega con mi cabello aquí. Pero bueno. Creo que por el día de hoy. Ya los voy a dejar. Cate aquí jugando con mi cabello. Y jalándome. A ver si no. Me deja calva. Los voy a dejar. Espero que tengan un. Muy bonito día. Y pues a ver si nos vemos mañana. Ya le estoy diciendo a Sergio. Que quiero hacer mañana. Pero pues ya. Dios dirá. Uno. Uno propone. Y Dios dispone. Creo que así es el dicho. Pero bueno. Los voy a dejar. Muchos gustos. Buenas noches por aquí. Espero ya grabarles más seguido. Espero. No he editado. En todo este tiempo no he editado. A ver si me pongo a editar. Pero es que el problema. Miren. El problema de hacer vlogs. Es que me atraso con mis demás canales. Y ustedes saben. Mis otros dos canales. Es mi. Podría decir yo. Es mi trabajo principal. Es donde obtengo más ingresos. Y pues quiero. Así. Como tal. No. Dedicarme a eso. Por lo mientras. Yo siempre he dicho que YouTube. No. No lo pienso toda la vida. Es como que nada más. Mi pequeño negocio. Mientras estoy en casa con mis nenes. Es como que un negocio. Cómodo. En mi casa. Cuidando a mis nenes. No tengo que pagar. Servicio. Por ejemplo. Gasolina. O transporte. Ni estarle pagando a alguien más. Porque. Básicamente. Cuida a mis hijos. La mitad del tiempo. Cría a mis hijos. Por medio día. O por horas. Entonces. Por el momento. Sí. Pues quiero echarle ganitas. A esos dos canales. Pero cuando hago vlogs. Me atraso en los demás. Ustedes ya se dieron cuenta. Es como que. Era un dilema. De vuelvo. No vuelvo. Así que me dije. Me voy a dar un descanso. Para también. Comenzar a. Obtener ideas. Para los otros canales. Y comenzar a grabar. Y si grabé varios videos. Por cierto. Vayan a verlos. Si no los han visto. Les hice varios. Hauls de ropa. Donde les mostraba ropa que me compraba. Que me la van a estar viendo aquí. En estos videos. Por si les interesa. Y pues nada más. Creo que he hablado mucho en este video. Perdonen. Pero pues nada más. Estoy encerrada. A ver si mañana. Mañana que Sergio descansa. Este. Salimos a algún ladito. Y. Y pues ahí les grabo un poco. Pero bueno. Ya los voy a dejar.